Este de Francia Este es el capítulo 5 ya o 4 no me acuerdo bien O 6 perdón, 5 o 6 me parece Vamos a ver que capítulo es Capítulo 6 El chato El chato De eso lo va al canto A ver, a ver, vamos a ver primero por abajo Que tenemos Me parece que es lo mismo Todos los lugares llevan a Roma Así que Bueno, mirad ahí como se moja y todo Así que Bastante real A ver No, por aquí no tenemos nada Ahí está, un castillito muy bonito Que seguramente vamos a tener que trepar O si no habrá malos ahí A ver Bueno, recordad que siempre me muevo así un poco Para ver los tesoros Aunque esté muy claro el camino En este caso Pues Estas Bueno El tío tocando la flauta Es una flauta de pan En efecto A ver, por ahí hay un tronco No Por ahí no se va Se va por aquí Vale Por aquí Con cuidado Bueno, bueno, bueno Uy, uy, uy Bueno No sé, chico Seguro que es aquí No parece tan viejo como para ser de los cruzados A mí Me parece renafantista No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Sully? Según Lorenz El castillo original se construyó en el siglo XI El resto se añadió después Cuidado con estas cosillas Casi la palmo Literalmente Vale Vale Pues nada Vamos para allá Bueno, bueno, bueno Salta A ver cómo le va el tito Sully ¿Qué esperas? Lo he soltado para ti Sí, ese es el problema ¿Y qué hacemos, colega? Vamos Tú puedes Vale, seguimos para allá Mira, Sully Tu primer coche Tu primer coche Es un OVORN de 1927 Salto, ¿no? Bueno ¿Qué es esto, PPP? Arte de jardín Qué hortera Arte de jardín De qué hortera Bueno, gente Paso de buscar tesoros casi Bueno, mirar las sombras Según Lorenz Todo lo que queda del castillo original Es la torre cuadrada y los jardines Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia Allí lo encontraremos Vale Vale, hay un tesoro ahí Creo No Era una piedra reluciente No entraremos por aquí Seguro que podré trepar por el agujero Seguro que sí Lo adivinaré Te vas a sentar A ir A fumar se ha dicho Bueno, pues ¡Hop! ¿Qué ventana? No quiero cortarme Vale Le he dicho que entré por ahí Pero dice que no quiere cortarse Evidentemente Bueno, no sé si es por aquí O por ahí Sí, por aquí yo digo Bueno, cosas muy bonitas por aquí Bueno, pues aquí tenemos una vidriera Está muy bien iluminado Eso sí Por aquí pues una máquina que coser De estas nuevas ¿Cuánto cuesta? Dos millones ochocientos mil Señora Ah Vale Epa ¿Habéis visto el amago que hace a lo del saltar? Aquí cuando te pones al lado de una pared Hace Espérate A ver Hace Bueno Eso no entraba en el guión Vale Aparta Volaré la cerradura Asegúrate de que es lo único a lo que disparas He dicho cerradura He dicho cerradura A ver ¿Qué cerradura? Eh ¿A cuál hay que disparar? Ah A ver ¿Dónde se supone que es? No sé dónde está la puerta Se supone que sería esa ¿No? A ver Bueno, ¿por aquí se puede subir o...? No No se puede subir No sé si es que Eso no es ni por eso A ver ¿Qué cosas tan evidentes para mí? Son demasiado difíciles A ver Que veamos Abre la ventana Ah Hostia Ha dicho ventana ¿Cuál de todas? Hay varias Hay varias A ver Ah, vale Hostia ¿Te disparo? No te muevas Vamos ahí Hop ¿Estás bien? Vale Tenemos que llegar por el chato hasta el jardín Allí está la torre Por aquí, ¿no? Venga, Sully Dale duro Palanca con qué A ver ¿Por dónde hay que subir? Pero ¿Por dónde hay que subir? Esa es la pregunta Eh Ayúdame a levantarlo Venga, vamos allá Vale Allá vamos Debería Sí, yo creo que va a estar Cuidado allá arriba Todo está podrido Bueno Esas arañas tienen una especie de Poleas Sí Así las bajan para limpiarlas A ver Mira, hay una especie de mecanismo Bueno Bueno, yo Me engancho a una de ellas Vamos para atrás Eso es Bien Tengo una idea Vale Triángulo, triángulo, triángulo El tiki, 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 tiki Y ahora qué Esta está rota Ah, bueno Puedo volver A esta Estás loco Cuidado Se va a caer del techo Bueno Vale Era lo que intentábamos Lo hemos conseguido Así que venga Allá vamos Triángulo, 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 triángulo Triángulo Vale Lo tengo Bien Una máquina de palomitas Una máquina de palomitas Bueno A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre Mira, una cocina A ver, por aquí se puede subir No Son sartenes Bueno Bueno, ¿dónde hemos caído? Vale Es por aquí Creía que me había caído algo Y ahí la cagamos Mirar la iluminación Es magistral O sea Eh, Nate Torre cuadrada Parece muy vieja Sí Es como la del diario de Lawrence Tiene que ser Tiene el mismo símbolo Gracias Vale A ver ¿Para dónde vamos? No No pillo muy bien A dónde hay que ir Bueno Salimos por aquí Sí Vale Parece que podemos pasar por aquí Sí Sí Vamos Arrastraos un poco Cuidado Cuidado Radioactivo Man Gracias Vamos a investigar primero la Zona de abajo Bueno A ver Creo que había algo en nuestro diario Había Soldados y tal Pero Bueno, le han dibujado cuernos por ahí Esperad ¿Será algo de eso o no? Nada Ya nos vamos muy lejos Vale, vale A ver Vamos ahí Eso es uno de los primeros acertijos que te da el juego Que La verdad es que están muy bien porque Bueno, pues te hacen trabajar la La mente, ¿no? Pero Vamos a ver No sé si será ponerlas todas rectas Sería muy Evidente No sé Vale, me han dicho que sí Que el cuaderno habla de esto Ah A ver A ver Eso es que deben No lo entiendo bien Vamos a ver sus escudos Vale, a ver Vamos a ver sus escudos Quizá le vamos a girar cada una En una orientación Pero ¿Cómo tienen que ir? A ver A lo mejor los escudos Significan los cuartos En los que debe estar girado Pero Ni idea, ¿eh? Vamos a pensar un poco Vale Puede ser Que No, no puede ser Espera, a ver Otra vez de nuevo Es un poco complicado No se me ocurre Cómo poder hacer esto No se me ocurre A ver Debe de haber algún truco O patrón Ese creo que se queda así Y estos dos Puede que este Sea girándolo así Y Que